Vamos a ver si hay dos dimensiones, tres dimensiones igual, punto medio, tenemos dos puntos A, B, el punto medio E, sumo las dos, nada, unas chorradillas, uno, menos tres, cuatro, con cinco, uno, cero, ¿cuál es el punto medio? El punto medio E, uno más cinco partido dos, menos tres más uno partido dos, y cuatro más cero partido dos. Tres, menos uno, dos, ¿vale? Tres, menos uno, dos, ¿vale? Tres, menos uno, dos, ¿vale? Punto simétrico Simétrico Vamos a ver Yo tengo un punto aquí, tengo otro aquí Tengo este le llamo P y este A El punto simétrico de A con respecto a P Está aquí enfrente Y le vamos a llamar A' Pues está clarísimo que el punto P es el punto medio entre A y A' P es el punto medio Entonces si tengo dos puntos Y quiero hacer puntos simétricos Lo que hago es cogerme el punto medio Y este punto y calculo el otro Es decir, en esta fórmula Yo tengo, imaginaos que quiero hacer lo contrario Tengo el punto A Y quiero hacer simétrico con respecto a este ¿Vale? Pero no le voy a llamar M, le voy a llamar P Entonces yo digo, no, 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 no Este no es P, ese es M ¿Vale? Entonces yo digo, si ese es M El punto 3 menos 1, 2 Ya va a andar simétrico X, Y, Z Pues ya vamos a hablar de alguna manera Tiene que ser Punto medio de esos dos Tiene que ser Este más este partido de 2 1 más X partido de 2 Menos 3 Más Y partido de 2 Y 4 más Z Y despejando me queda 3 igual a 1 más X partido de 2 X igual a 5 ¿Vale? Menos 1 igual a menos 3 más Y partido de 2 Igual a 1 5, 1 Está claro Y 2 igual a 4 más Z partido de 2 Queda Z igual a 0 Claro, queda este punto Que era el que yo buscaba Entonces yo hago el mismo ejercicio Para uno calcular el punto medio Y luego uso la propiedad esa que tiene el punto medio Para sacar simétrico El punto medio me lo dan Y con eso y eso Pongo X, Y, Z Y saco el otro ¡Hola! ¡Hola!